¡Ah, sí! No sé cuánto nos va a inventar. ¿Quieres un momento? Sí, sí, sí. ¡La número 12! ¡Se llena de la gente de un juicio! ¡No tomes tanto, güey! ¡Se llena de la gente de un juicio! ¡Sí, la señora de la gente! ¡Ah! 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 ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Ahí está la mañana! ¡Qué puta de la gente! ¡Sí, la señora de la gente! ¡Viste como se va a dar! ¡Ah! 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 ¡Gracias!